¡Buenos días Carameluchis! ¡Buenos días Carameluchis! ¡Uy, una rubia por ahí! Que subamos el house tour de nuestra casa aquí en Londres Y como nos vamos ya a finales de este mes Y esta semana que entra empezamos ya con la mudanza O sea, ya haciendo cajas y ya vamos a quitar decoración Y todas esas cosas que es lo que primero se guarda Porque no se usa, eso es decoración y ya está Pues entonces hemos pensado haceros hoy domingo El house tour Y qué pasa, que si hacíamos el house tour Bien así como todo, enseñándoos todo bien No íbamos a poder, o sea, no iba a caber más un blog Más no sé qué Así que hoy vamos a dejar este día para haceros el house tour Esperamos que os guste Os vamos a enseñar cómo está el apartamento Tenemos que deciros que este como era un apartamento de pasos Lo teníamos muy claro, no era como, no sé Como ya cuando nos vayamos ahora a España Que ya sabemos que nos vamos a quedar allí O por lo menos la casa que cojamos Y todas las cosas se van a quedar allí Entonces pues ya la decoraremos a nuestro gusto Y todas esas cosas Aquí lo que hemos hecho ha sido adaptar las cosas Que nos dejaron en el apartamento A nosotros, a nuestro estilo Con nuestros detallitos y ya está Pero muy poco, tampoco gran cosa Pero bueno, vosotros queríais verlo Para saber pues cómo es una casa aquí en Londres Que otra cosa es que tenemos que decir Que no todos los apartamentos aquí en Londres son así Es más, es muy difícil encontrar un apartamento como este Quien vive aquí en Londres os lo podrá decir O sea, sí, pero muy caro todo Porque resulta de que aquí los pisos y todo son muy muy viejos Este tuvimos suerte de que lo acababan de reformar hacía un año Y aunque no era barato Pero no era excesivamente caro Comparado con otros que se nivelaban en todo En lo que viene siendo decoración moderna Y una cocina nueva Y todo nuevo y todas esas cosas Así que bueno, que no me enrollo más Que empezamos con el house tour Uy, no queremos nada, gracias Oye, que soy del Tingo Borne, eh Bienvenidos a Villa Caramelucci Aquí tenemos una rubia Bueno, medio rubia Medio rubia ya Bueno, pues nada Entramos por aquí Por este pasillo Este hermoso pasillo Que también hay que decir Que es que la casa El apartamento es bastante grande Comparado a lo que hay aquí en Londres Aquí tienen como moqueta En esta parte de aquí Para que como alfombrilla Exacto O los pies como de hobby De atrás Y luego todo el suelo de este de madera Bueno, aglomerado No sé, son tallas de madera Vamos, que no hay Aquí tiene el porterillo Que con la cámara Para ver quién viene Si es alguien que no nos interesa No lo abrimos Y luego aquí tenemos este pasillito Aquí hay una habitación Otra habitación El salón Tal y tal O vamos a empezar por Tal y tal Tal y tal Vamos a empezar por el salón Vale Tenemos que decir Que hoy ha salido el peor día Para grabar Por la iluminación Bueno, el peor no A ver Es que no hay mucha luz Últimamente aquí en Londres A ver si en veranito esto Bueno, dentro de veranito Ya no vamos a estar aquí Pero dentro de una semana Mejora el tiempo Y sale más luz Pero está lloviendo un montón fuera Y no hay luminosidad Pero este apartamento Es increíblemente luminoso O sea, cuando sale el sol Es una pasada Es increíble Es muy bonito Pero como no hay luz Pues Me ha caído Bueno Pues este es el salón Lo habéis visto mil veces En los vlogs Pero bueno Para quien no Pues este es el salón Aquí tenemos Un sofá Un sofá cama Que está genial Porque cuando vienen las visitas Se abre Y es súper cómodo Pero muy muy cómodo Es parecido al que teníamos En Estados Unidos Pero como Claro, exacto A un nivel superior Pero el mismo modelo Pero a un nivel superior Y esto Todos los muebles Menos algunos Por ejemplo Los del televisor y eso Todos nos lo dejaron O sea, son del apartamento Luego aquí tenemos Esta cestita de mimbre Que me encanta Que lo que tenemos Puesto es la manta Para taparnos Pero esta es la Esta pone aquí 13 ¿No lo veis? Sí, es su cama Tiene ahí una cama Pero ella dice Ahí no duermo Duermo aquí Bueno, o aquí O donde quiera Pero bueno Que aquí suele dormir Siempre 13 Ahí es que es Perfecto para ella Entonces tenemos Este sofá cama Que todos los muebles Son del Ikea Sí Sí, sí Son del Ikea Porque nos lo dijeron Los antiguos inquilinos Después tenemos Este mueble Que nos encanta La verdad A mí me gusta mucho Que tenga esto así Porque ahora Porque lo hemos Ordenado un poco Porque esta semana Empieza a venir visita Para alquilar la casa Y entonces Pues estaban Todos los juguetes De Laia Pero esto era muy útil Para Laia Porque metía aquí Todos esos juguetes Y la sacando Y se ponía aquí a jugar Sí Entonces eso Aquí Luego aquí tenemos Este Esto lo trajimos de uso Que lo trajimos Sí Nos lo trajimos De Estados Unidos Me encanta De la tienda esa Que nos gustaba tanto De Homebase ¿Cómo se llamaba? Eh Wic Ah, sí Homebase Home No sé qué Sí Bueno, una tienda De Estados Unidos Pero aquí Aquí metemos Las llaves Las Oysters Que son las tacetas Que tenemos aquí De Londres Y estas son las De los invitados Porque como Cuando vienes aquí a Londres Te sacas una tarjeta De estas Para el metro Vale 5 libras Sacártela Entonces como la gente Viene cuando viene A visitarnos Nuestros amigos O familiares Vienen 4 o 5 días Para que no se gastasen Los 5 libras Y tal y cual Compramos 3 Oysters Para que cada vez Que vengan Pues que las visitas Puedan tener Sí, es más cómodo Para ello Por tal manera Si te la puedes sacar En el aeropuerto Y te devuelven el dinero Después Pero bueno Nosotros lo tenemos Para más comodidad Para los invitados Sí Aquí tenemos Buah Esto es la parte Que más me gusta a mí La verdad Que es Esto era como Un pollotito Y nosotros le hemos puesto Un colchón Porque como no Nos íbamos a quedar Mucho tiempo Si fuese mío El apartamento Le hubiese puesto Un tatami Así bonito Así como tal Pero bueno Como no hicimos Un apaño Con un colchón Que por eso Sobresale aquí Un cacho Que no hayan Estar Pero a 13 Y a Laya Le encanta Estar allí Estar aquí A verdad Siempre se pone Laya con 13 Ahí Luego tenemos Aquí esta bandejita Esta bandejita Sí que nos la trajimos De Estados Unidos Y porque Me encanta De madera De madera Y esto metal Pesa un montón Pero bueno Me encanta Y aquí tenemos esto Para apuntar las notas Uy una pelusa Para apuntar las notas De cuando hacemos La lista de la compra Esto me lo regaló Una Caramelucci Y esto lo compré yo Para Esencia de pino Sí Esencia de pino De Navidad Pero la uso Todo el año Porque me encanta El olor a pino Un desinfectante Mi móvil El iPad Libros Y esto nos lo dieron En el Oaxaca Que son semillas Que nos las tenemos Que llevar Vale Luego aquí tenemos Este mueble De salón Que es del Ikea También Y compramos El más básico Que había Pues por lo mismo Bueno este me gusta No es de los más O sea no es de los más Básicos Básicos Pero es chulo Sí Y esta televisión Sí que la compramos Y nos la llevamos El mueble Creo que se lo vamos a dejar Aquí a los dueños Si lo quieren Si lo quieren A lo mejor lo vendemos Si no lo venderemos O lo secaremos con él Pero bueno Esta televisión También la compramos Aquí tenemos la Wii Sí la Wii U Sí Aquí el Wi-Fi 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 Esto es un humidificador Bueno Es una de aromaterapia No es humidificador Es simplemente Es una esencia Y he echado por Con la esencia Y huele Sí Velas Este es del Primark Porque a Ana no le gustan las velas No No me gusta Me encanta Y además es que No me gusta usarlas Porque me gusta tanto El olor Y tenerlas Esa es de Q-Garden Sí Esta me encanta El olor de esta Y ya está Es la que más gastada tengo Porque Me huele muy bien Cuando la pongo A la que pillas Segura antes de irse Sí Es súper guapo Huele súper bien Luego Esta vela también La compramos en Navidad Pero bueno No la he quitado Igual que estas Las compramos en el Este las compré en el Primark Y esta la compré En el Saisbury Sí En un supermercado Un supermercado de aquí Entonces pues estas tres velas Ahora Aquí tenemos un espejo Que compramos en el IKEA Es excesivamente grande ¿Por qué nos confundimos? Fuimos a pedir uno más pequeñito No nos dimos cuenta Cuando nos llegó Este pedazo de espejo Lo pedimos para la habitación Sí Lo pedimos para la habitación Y no entraba en la habitación No entraba en ningún lado de la casa En ninguna habitación En ninguna pared Entonces el único sitio Que pudimos ponerlo Era aquí Pero también nos lo llevamos Porque nos costó 100 libras El espejo Así que Es muy el espejo Es bueno Nos lo llevamos Vamos a intentar que nos estropee A ver dónde lo ponemos Allí Allí tenemos sitio Voy a ponerlo Total que este espejo Y me encanta Lo que pasa es que eso Ah bueno queda mal aquí en el salón No, no Yo ya me he acostumbrado Sí, yo también Pero bueno Es un toque diferente al salón Sí Aquí tenemos la cocina Estas tres sillas Estas dos sillas Las blancas venían Sí, las blancas venían Y esta Otra cosa Otro fallo Pensábamos que era del mismo color Cuando la pedimos Y era diferente Pero bueno Queda así como un detalle Y compramos una más Para tener los tres Porque para cuatro Decíamos somos tres Pues tres La dejaremos aquí también Y la dejaremos aquí seguramente Porque allí no tenemos Desgraciadamente No tenemos Isleta Pero bueno Tenemos nuestra mesa Para comer Con sillas normales Sí Esto no sé si igual Así mejor Bueno Bueno pues esta es la cocina La verdad que es la parte Del apartamento Que más nos gusta A Fran y a mí Sí, a mí me encanta La verdad Pero bueno He de decir que la madera esta Como no la trataron No la han tratado Pues está muy fea Pero bueno Si fuese mía Le echaría un tratamiento Y tal y cual Pero como no es mía Ya la avisamos al dueño De hecho A su día Si no lo quisieron hacer Así que Nosotros ahí No podemos hacer nada Pero está genial Porque estás cocinando aquí Y ves la tele Estás hablando con los demás Tienes vida aquí Con la gente O sea que yo El día que nos compremos una casa Que espero que sea pronto En España Si no tienes leta La haremos Seguro O sea cien por cien Si no Si la casa No tiene posibilidad De tirar un muro Para hacer isleta No compro la casa Pues sí Así que bueno Tiene hornillo de gas Que nos encanta Yo sé que en España No es muy común Porque esto queda como antiguo ¿No? Poner hornilla Ahora con las vitrocerámicas Y tal Pero nosotros nos acostumbramos En Estados Unidos Que solo usan gas Y aquí A comer con gas Y para mí Es muchísimo más rica La comida en el gas Que en la hornilla O sea A los que nos gusta cocinar No hay nada como eso Es más sucio A la hora de La vitrocerámica Le das tal y cual Pero de verdad A mí me encanta la cocina Y calentar leche Y ya Todo lo que se caliente Está mucho más rico A fuego Y entonces El día que tengamos una casa Lo mismo También pondremos Hornilla Seguro Porque aunque sea más sucio Como es tu casa La tienes tú limpita Y tal En orden Y ya Pues aquí tenemos Las especias Que más usamos Bueno Aquí Esto sí que me encanta Que es una Como Como una Para los vinos Y las bebidas Para los vinos Y las bebidas En verdad es para los vinos Pero como nosotros Tenemos Esto es el frigorífico O sea Podéis creer A ti La parte que más me gusta Lo que El frigorífico Esto puedo comer Lo que sea Claro Pero es muy chiquitito El frigorífico Es minúsculo O sea Es muy ridículo Entonces pues las bebidas Las tenemos que poner Aquí todas Es que no No entra Pero bueno Esto es un detalle bonito Para el vino Pero nosotros lo usamos Para la bebida Así que eso Aquí está el frigorífico Aquí tenemos Por lo que viene siendo Los cubiertos Esto también es importante O sea ¿Sabes? Para comer Y esas cosas Pues si un pollo Se me pone chulo Le meto con el Tornillado Pero bueno Eso también Aquí todo lo que viene siendo Para cocinar Aquí tenemos Los manteles Los Para Los manoplas Los manoplas Para poner Sí De horno Los mantelitos Los manteles Las bandejas Las cintas Sí Y aquí abajo Tenemos las ollas Esto es lo único que tenemos Con esto nos hemos apañado Estos Ocho meses O si Pero vamos muy apañado Que está Ahí está el congelador Y aquí tenemos El congelador De mi chiquitito Que también es muy pequeñito Pero bueno Aquí tenemos El Microondas y horno Microondas y horno Y aquí más De lo mismo Para guardar Sartenes Aquí tenemos Las sartenes Y aquí otro mueble Ya sabía Que ahí tengo yo Bueno Con quito Las caps Cosas para hornear Licuadora 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 Que está aquí Porque como la usamos menos Nuestra querida Llamada Thermomix El libro Imprescindible De la Thermomix Y el de repostería Que lo tengo aquí Como marcado Con cosas De las cosas Que más uso Porque esto sí que no lo usa Fran La uso yo sola La Thermomix Pero yo la uso un montón A mí me gusta más Suciarme las manos Sí Y aquí tengo también Marcado algunas de las cosas Que más hago Y bueno Pues este es el libro Como básico De todas las recetas Que trae Pero es muy útil Thermomix Súper útil A mí me encanta A mí me encanta La verdad Este libro es de Fran Siempre lo compré yo De cocina lenta Sí Este es súper Pero está súper súper bien Este es súper Pero está súper súper bien Es verdad Muy completo Sí Es del supermercado Donde compramos Luego aquí está la cafetera Esta es de la marca Nespresso De la marca Nespresso Y venía con esto Y esto O sea Esta chorrada No os podéis imaginar El uso que le damos Sí Te calienta la leche Te la hace espumita Toda la leche O sea yo la haya El colacao de la haya Todo lo caliento aquí Todo Porque le das aquí Al botoncito Y se calienta Y si quieres mover Pero en frío También le das dos veces O lo dejas pulsado Eso Dos segundos Y te lo hace en frío Te hace espuma en frío Simplemente te mueves Sin calentar Y luego aquí está Lo que viene siendo La cafetera Que nos encanta también Sí Aquí tenemos Esto nos lo trajimos De Estados Unidos Para el rincón del café Para el rincón del café Ahí tenemos algunas pastas Y pasta, chocolate Y el café Y los cafés Y las servilletas también Que no sabía que estaban aquí Las servilletas Ni yo Las acabo de ver ahora Firmo Eso lo compré yo Para la presentación De los macarons Sí Aquí tenemos nuestra Super plantita Resistente Es la única que ha sobrevivido Estos ocho meses Nos la llevaremos Nos la llevamos Hombre O se la damos A esta gente Bueno ya veremos Bueno igual se la damos A lo mejor por el camino No le sienta bien Ya Bueno ya veremos A ver Pero yo me gustaría llevármela Esto me lo llevo Porque el cacharrito me encanta Y la planta me da pena No se estresa por el camino Ya También puede ser una paliza paella Mira está saliendo un tronquito nuevo Aquí tenemos la Que está en la vajilla Que está en el lavavajillas Pero es la ¿Cómo se dice? Zumera 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 El exprimidor El exprimidor de navajas y limones Sí Aquí tenemos El calentador de leche De agua Perdón de leche Bueno no puede ser leche Pero nosotros solo lo usamos Para el agua Y esto es otro De los descubrimientos Al venir aquí De la cultura inglesa Porque También es americana Y también americana Pero no lo teníamos Esto es más aquí Allí se llama el tema del Esto que pones al fuego Sí Por el tema del té Se usa muchísimo Y os juro Que es una bendición Bueno te calienta el agua Te la hierve En un segundo En un segundo Yo sé que igual Muchos dicen Pero esto es un aparato Nosotros bebemos mucha infusión Entonces Pues nos viene súper bien Y esto Y no es caro Ya no me falta No No es caro No sé si nos costó ¿Qué? ¿20? O mucho O menos 20 libras o menos Sí Aquí tenemos El cacharrito este De la De lo que vienen siendo Los cacharritos estos De la cocina Vamos Me encanta esto Lo compramos aquí también En ticket más Me parece Y es súper bonito El cacharrito este Aquí tenemos el fregadero Sí Bueno aquí arriba Pues eso Bueno ya más Más despensa Esto que siempre está abierto Ya lo habéis visto Ya lo habéis visto Porque este armario Siempre está abierto Pero tenemos los vasos Los platos Que ahora no están Porque están en el lavavajillas Sí No en los vasos Y poco más Y en los cuenquitos Aquí es donde tenemos Los ajos Los ajos españoles Que ha traído mi suegro Sí Más especias Bueno pues este es todo Lo que solemos usar Para Cite arriba Y agre Aquí tenemos La zona Arriba Encurtidos Patatas fritas Y demás Y luego Tienes Azúcar Y demás Muy bien Otra defensa Este es el cajón De las porquerías Sí Bueno Sí Cereales Patatas fritas Sí Galletas Quindel bueno Por ahí Enver Picos Yo he intentado Ir poco ahora En el embarazo La verdad Y este es el cajón De medicinas Más porquerías Acompañado con Con nada Con porquerías Crema de cacahuete Nutella Otra marca Es dulce de leche Y aquí tenemos Nesquip Porque no venden Aquí colacao Pero tenemos Colacao ahí atrás Si ya veis Pero porque se lo trajo Rocío Rocío Pero no porque Lo venden aquí Muy mal Y chocolate del Cadbury También Y esto Ah eso es muy bueno No sabéis ni cómo sabe Vamos Hace seis meses Pues no Lo compré Sí Hace seis meses Cuando me quede embarazada Antes de quedarme embarazada Antes de irnos a México Lo compré Porque es algo típico De aquí Que le echan a las tostadas Es marmité O marmite El tema es que es como muy Típico aquí Y yo le dije a Fran Joder pues los ingleses Toma mucho esto Vamos a probarlo Y cuando lo compré Nos fuimos a México A la vuelta ya estaba embarazada Y todo me daba mucha fatiga Y no lo he probado Y todos los días digo Que lo voy a probar Y luego se me olvida Y Fran me lo recuerda Cada vez que vamos al supermercado Mamá que te compraste El bote de marmite No voy a... Sí porque fui a buscar La cosa hecha Madre mía Y aquí tenemos todo Bueno aquí tenemos la miel Porque la ya Se lo hecha en el yogur Y no alcanza aquí arriba Entonces la tengo aquí abajo Pero por lo demás Son todas las pastillas Que nos tomamos Fran y yo Todo natural Nuestra gotica de la abuela Aquí ¿Qué más? ¿Qué más? Aquí nada Patatas Sumos Y las cosas de la trituradora Sí Ahí va la basura La basura O sea No tiene una gran cosa El armario La basura Te puedo Fruta Y Todo lo que viene siendo Papeles para horno Papeles para horno Esto, lo otro El lavavajillas Que no lo puedo abrir ahora Porque está puesto Todo lo que viene siendo Las cosas de la limpieza Y la lavadora Que también está caliente Sí, lavadora y secadora Porque acaba de terminar Ahora mismo Y aquí Que muchos decís Pues si el frigorífico Lo tenéis aquí No, esto no es el frigorífico Esto es La caldera La caldera Y aquí tenemos la ropa sucia O sea, aquí abajo Toda la ropa La ropa sucia Para Sí, necesito La ropa sucia Para lavar Mirad, ¿veis? ¿Qué decimos? Ella se apropia ahí de todo ¿Eh? ¿Qué haces ahí? ¿Esta es tu cama? Es más personada ¿Qué personada? A ver, vamos Tienes varias camas, ¿verdad? Sí Son todas tuyas Todas tuyas Vale, pues ahora Aquí está La habitación De la rubia ¿Eh? Que vamos a hacer una De estos rápida Porque en realidad Ella va a hacer su Room tour Lo quiere hacer Para su canal Así que esta es la panorámica De la habitación De la rubia Aquí hay su armario Sus cosas Del escritorio En fin Es una habitación Chiquitita Y de paso Así que tampoco Aquí tenemos esto Que es la temperatura Que hace en la casa Y vamos a bajarla un poco Aquí en este armario En este Esto es Esto lo tenían Como de nada De chismajo Y nosotros metimos Aquí este armario Para poder colgar Los chaquetones Poner los zapatos En fin Lo usamos un poco De todo De despensa Porque el de allí Es de despensa El papel higiénico Todas esas cosas El agua Y las cosas de 13 Y los zapatos Y los chaquetones Así que este No tiene tampoco Gran cosa Pero nos viene Súper bien O sea Muy bien Muy bien Aquí hay otro Que igual Lo tenemos igual Para la plancha En plan maletas El árbol de navidad El cubo de la fregona Todas las cosas Más arena de 13 Sí, bien, bien Para que no haya espacio Si no Sí Porque si no No sabríamos Donde guardar estas cosas En fin Esto por aquí Y ahora aquí tenemos Nuestra maravillosa Sala de edición Que bueno Que tenemos todo Lo que viene siendo Lo que necesitamos Y donde grabamos Y todas esas cosas Nuestra cámara Este corcho Este sofá Que este sofá Sí que lo compramos nosotros Y nos lo llevamos Porque es sofá cama Aparte es el sofá De grabar El sofá en el que grabamos Y me gusta el color Y me gusta en general El sofá Que es así como Muy vintage El color y todo Y entonces Encontrar luego en España Otro sofá Y no sé si lo voy a encontrar Y entonces ya lo tenemos Nos lo llevamos Aquí tenemos Otro decorado El rincón de Noewi Que es el de mi canal Me recuerdo de Rivera Maya Sí Más velas Esta la compré en el Primark Esta mesa Y esta la compré en la casa Sí Y las lamparitas Estas las compré en el Ikea Sí Y esos cuadros Este es de Primark No este es de Primark Y estos tres son de Tiger Sí Luego aquí tenemos Esta parte Este rincón de aquí Es el de Fran Este de aquí es mi rincón Sí Es el rincón de Fran Aquí Fran edita Él es el editor De los vídeos del canal De Laia Bueno el que graba Y todo en los vídeos De Laia Él se encarga Del canal de Laia Era Show Fierrochef Y el de Fierrochef Y el de Sagados Sabadetes Sí Los diarios los edito yo Y los de mi canal Pero Fran se encarga De esa parte de la edición Entonces tiene aquí Pues su montaje También tiene la Play Y puesta aquí Y luego tiene este cuadro Que se compró Que es súper bonito Y esos tres Que creo que también Los compraste por Amazon ¿No? Sí Pues también dejaremos Los links En la caseta informativa Sí Esos cuatro Sí Aquí está Esta parte De Fran Aquí edito yo Así que esta es Mi Mi parte Aquí tiene Fran Su calendario Como se nota Que este es el de él Y este Más fantástico mío El mío es más funcional Y nada Aquí tenemos nuestro micro Las placas de YouTube Que no las hemos colgado Porque aquí no nos dejan Colgar cosas O sea Estas cosas Porque están colgadas Con una cosa Que es de pega Pero no podemos hacer agujeros Y las placas de YouTube Pesan muchísimo Sí Y no podemos colgarlas Con eso Porque pesan muchísimo Así que tenemos Hay dos Y la otra está ahí arriba Tenemos esta claqueta Que nos la regaló Una Caramelucci En España Tenemos nuestra claqueta De cuando rodábamos Grabamos la serie Bueno Una nos la robaron La placa de la show La placa ahí De familia Caramelucci Sí De los 100.000 Y ahí arriba En la caja negra Esa está La de Noewi Pero es más grande Más grande Y no la hemos puesto Ya la hemos dejado En la caja Para llevarnos Entonces eso Aquí tenemos los pop De Zan Que se ha comprado Aquí estos Y este Y aquí está mi Ete Que nos lo trajimos De USA Sí De USA Y de España Porque todas las cosas Friki las hemos dejado En Sevilla Porque sabíamos Que no íbamos a estar Mucho tiempo aquí Entonces para no andar Cargando para arriba Para abajo Y luego llevarnos La otra vez para España Pues lo dejamos allí En España hemos dejado Muchísimas cosas Que nos trajimos De Estados Unidos Y un montón de cosas Que teníamos Las hemos dejado En España esta vez Porque sabíamos Que íbamos a estar Poco tiempo Y no queríamos Luego tener que Gastarnos más dinero En la mudanza Pero el Ete No lo trajimos Mierda Estas son las sillas De oficina Que bueno Son sillas de De gamer en verdad Pero son las más Que encontramos Mejores para editar Son muy económicas Son bastante cómodas Y para estar sentado Varias horas aquí Editando y demás Y yo también juego aquí Claro Juego para la play aquí También sentado En esta silla Y no hay Tranquilamente Yo he dicho aquí Y este ordenador Es el que tenemos Para enviar facturas Documentación Sí, documentación Este es el ordenador De la documentación Y lo usa Fran Fran es el que lleva Ah, qué susto Pensaba que está llorando Yo también La gata ¿Qué está haciendo? ¡Bicho! ¿Qué personaje? Más mala Aquí tenemos la impresora Aquí tenemos la impresora Y un archivador El archivador Que es donde tenemos Todo el rollo de papeleos Nuestro Hay un trocito Donde ponemos Cuando hay que acordarse De cosas así Más importantes Sí, que ahora mismo La he limpiado Porque como va a venir Gente a casa No pega que haya cosas ahí Y en este armario Bueno, pues ni lo voy a abrir Bueno, esto no está ordenado Porque tenemos todas las cosas Tendremos cosas de cámaras De cámaras No sé qué Aquí tenemos los focos Estos son los dos focos Que usábamos al principio Y luego ahora Compramos este otro Son todos LEDs Sí, que son todos Son diferentes estilos Pero todos son LEDs Grande Y como aquí en Londres Hay tan poca luz Pues necesitamos sí o sí focos Aunque muchos se empeñen En decir que no Sí, bueno Para grabar en exteriores No hace falta Pero en interiores Lógicamente sí Y ya está Esto es nuestra habitación No, vale Esta es la cámara Canon 70 70D Que también la compramos Por Amazon Sí, con el micro road Que va muy bien Muy direccional Esto sí que tenéis Todo en la cajita de información En todos los vídeos Porque siempre nos lo preguntáis Bastante bueno Está saliendo todo Aquí tenemos este mueble Que es como tipo escalera Así Que compramos Aquí nos lo llevamos Porque me encanta Es súper bonito Y además el IKEA Tiene uno parecido Pero no es igual Y Estaba comprado Una tienda que se llama Futón, creo Sí, es de aquí Una tienda de aquí De estas pequeñitas De aquí Entonces Pues nos lo llevamos Sí o sí Aquí pues nada Las brochas Mis cosas de Collares Pendientes Cosas así El incienso Y el mechero Que es mal incienso Que pongáis Por eso está aquí Pendientes Colonias ¡Ay! Colonias Aquí tengo cosas Que uso para el pelo El maquillaje La caja de mi maquillaje Aquí pincitas Desodorantes Mi desodorante Y el de Que en verdad No lo uso allá Pero no sé por qué está aquí O sí lo usa Ese no Ese no lo usa No sé por qué está ahí Aquí tenemos esta bandecita Esta también nos lo trajimos De Estados Unidos Me encanta Es muy bonita Tiene el tallo Tiene el tallo Igual que el de Cacharite ese Pues eso decía yo A mí que lo trajimos de allí Pero no Y nada Aquí tengo yo Desmaquillantes Cremas Horquillas de pelo Vamos Cacao De todo un poco Niña De todo un poco Y aquí más Cosas para Para el pelo Aquí abajo Neceseres Peines En fin Como estamos todo el día De viaje Pues tengo todos los neceseres Por medio Vamos O sea Lo que viene siendo Un cuarto normal Cero postureo Vamos Pasta de dientes En este cacharrito Esto también nos lo trajimos De Estados Unidos Porque tenemos dos Uno en este baño Y otro en el otro Que no lo hemos usado todavía Pero iba a juego Para los dos baños Me gusta mucho El rollo así De cascada De cascada Del baño Me encanta Muy modernito el baño Sí Y aquí tenemos otro mueble Que también nos llevamos Y lo trajimos de O sea Lo trajimos Aquí Eso que no lo llevamos Porque lo compramos aquí Y aquí en la parte de arriba Tengo Bueno Un kit de Garnier Que me enviaron los chicos de Garnier Y lo estoy probando Y me encanta Todo Todito Todo Entonces lo tengo todo aquí en medio Porque como lo uso todas las noches Y todas las mañanas En fin Un poquito así Para que veáis esto Lavanda La esencia de lavanda Que me hicieron mis amigos Vasquitos En natural Sí Y Rosa mosqueta Y cremita de rosa mosqueta Esto ya os lo he dicho Que me encanta Que también me lo mandó Una caramelucci Y es Lo tenía así como De decoración Pero esto ya está casi gastado Y es la crema de manos Porque me encanta Como huele Y aquí tenemos También Pues esto Esto es de adorno Sí Un jaboncito Esto por este lado Aquí Esto no pega ni con cola ¿Vale? Entonces Es un termómetro Lo que cuando te bañas ¿Por qué? Porque todo tiene una explicación Y es que Tú Embarazada No te puedes bañar En más temperatura De la que tiene tu cuerpo Entonces Le dije el otro día Fran Porque quería llenarme la bañera Que me comprase un termómetro En el Paulan El más barato que encontrase Para poder llenar la bañera Y saber a qué temperatura estaba Porque yo no controlo esas cosas O sea que Entonces por eso está aquí Que no pega Pero bueno Que está aquí Lo tengo puesta Y aquí tengo todo Todas las mascarillas Mascarillas De esto de Para echar Bolitas de estas Para echar En la bañera Pero como ahora Sales de baño Bombas de baño Bombas Como ahora embarazada No puedo Pues no puedo bañarme mucho Las tengo de adorno Para cuando William nazca Para cuando William nazca Lo primero que voy a hacer Va a ser darme un baño Bueno no Cuando ya Si llego Ojalá llegue a la semana 40 De embarazo Y ya cuando ya Has cumplido y todo eso Dicen que es buenísimo bañarte Porque hace que Sí Te relaje el cuerpo Y te pueda dar lugar al parto Ayer Estuvimos el año yo Haciéndonos mascarillas Poniéndonos mascarillas Y por eso tengo esta aquí abierta Porque ella no la gasto Y entonces la tengo aquí Y esto es pues una cosa Que pedí a una tienda china De estas De esta Para ponerte en los labios Para hidratar Son como unas cacharritas Que te las pones Te las huele súper bien Son mascarillas En el japonés Vale pues son mascarillas Pero es un jengibre Sí pues no Es como una telita Y es mascarilla Para ponerte en el labio Y te hidrata Los labios Interesante Sí Aquí tenemos toallas Y ya está El baño Con este cuadro Que trajimos de Estados Unidos Lo tengo Ahí pues El amistador Esto es para el papel higiénico Para guardar Uno esta Está bien muy chulo Sí Una velita Y este farito Que nos lo regalaron mis suegros De Punta Ubría Y lo también Nos lo llevamos a Estados Unidos Y ahora nos lo hemos traído para acá Sí Es muy chulo El baño Y luego aquí está la bañera Vamos La bañera Que no usamos mucho Porque esta no la usamos mucho Pero bueno Aquí sales de baño Escoliante Y aquí tenemos el arenero de 13 Y ya por último Aquí Pero no menos importante Nuestra habitación También las habitaciones No os lo hemos dicho Pero todas las habitaciones Están enmoquetadas Sí Cosa que me gusta Cosa que me gusta la verdad Y nada Aquí tenemos la cama Y aquí tenemos Esta es mi parte Se nota Porque ahora no tiene nada Básicamente Lo tengo abajo todo Pero que no tiene nada Que use diariamente Y aquí tengo yo Pues mis pañuelos Porque soy una mocosa Sobre todo por la noche Que en el embarazo Se me atasca Mogollón mogollón la nariz Y tengo que estar sonándome Los mocos Mecos Mecos En mi antifaz Porque como veis En Londres No hay persianas Ni en Londres Ni en Estados Unidos Entonces ¿Qué pasa? Que cuando entra Un rayito de claridad Yo me tengo que tapar Los ojos Aquí tengo un libro Que me regaló Mi amiga Angie Junto con esta vela Y es de Es la amistad Y 500 razones Para querer A tus amigos Y que ya Me he leído un poco Entonces todas las noches Leo alguna hojita Porque son frases Frases sueltas Está súper bien Entonces antes de acostarme Lo miro Está muy bonito Y esta vela Que huele súper bien Huele tan bien Que cada noche Tengo que taparla Además si me se me olvidé Y le digo a Fran Ay Fran se me ha olvidado Cerrar la vela Digo Hay una cosa que no tenemos En la casa Y es como Para poner los libros ¿No? Una tontería de libros Una biblioteca Pero tenemos un montón De libros en cajas En España En España Yo tengo muchísimos 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 Libros Y obras de teatro Y todo De cuando Estudié teatro Tengo un montón De obras En libros Y eso Y tengo ganas Ya de tener Mi librería Mi biblioteca Tú ya estabas hablando De que te querías comprar La colección De todo Porque tienes algunos Pero Tienes una colección De Chespi Bonita Porque yo tengo Algunos libros De cuando estudié teatro Y tal Porque bueno Que muchos me decís Ay William Shakespeare ¿Por qué no sé qué? Bueno pues Es que igual No conocéis Esa faceta mía O de Fran Y es que antes de tener El canal de Youtube Pues yo estudié teatro Interpretación Tuvimos nuestra productora En fin Cosas varias Yo he interpretado O sea He hecho obras de teatro De William Shakespeare Y tengo libros de él Que no son libros en realidad Son obras de teatro Con los guiones Y todas esas cosas O sea son libros Pero de obras suyas Y Pero no los tengo De una misma colección Y el otro día Le dije a Fran Que ahora cuando lleguemos a España Me quería comprar Como una colección A ver si encontraba Todas las obras de William Shakespeare Juntos Así como juntitas No de diferentes libros Además Como era cuando estudiaba Y todas esas cosas Pues los libros eran más baraticos O sea yo intentaba Comprar el libro más baratico Y son igual de Otros más finitas Otros más finitos Y no me gusta Entonces sí En fin Pero un detalle Porque muchas Como que Como que los gusta Y era como que Ay que postureo Si ni siquiera Igual ni te habrás leído Ningún libro De William Shakespeare No no me he leído Ningún libro He interpretado Sus obras Y en fin Zas Taz ¡Pum! Total Eso por un lado Mi mesita Su mesita Solitaria Que no tiene nada Bueno él tiene Y los libros también suyos y su amiga de Manuel Para, padre frikis. Me lo di a los dos por cierto en los viajes a España y están súper bien. Lo recomiendo. Y ahí tenemos pues... Algunos chaquetones y el armario. El armario por aquí. Aquí tenemos una cajonera que también estaba en el apartamento. Y nada, aquí yo tengo, que ya esto lo enseñé en un vídeo de mi canal, mis cremitas. Sí. Y aquí tengo todas mis cremitas que uso para ahora, para el embarazo, porque no me salga ninguna estría. Que gracias a Dios. No me ha salido ninguna estría de momento y en el embarazo del año no me ha salido ninguna. Aquí tenemos una rosa que me regaló Fran por el día de los enamorados. No, por nuestro aniversario. Pues aquí tenemos unas piñitas. Aquí Fran tiene su maquinilla de tepelar. De afeitar, de afeitar, perdón, perdón. Cajas varias, relojes, mi libro del principito, que lo heredó el Aya, pero como no la he echado cuenta se lo he quitado. Porque se lo vico muy motivada en plan, el Aya este es mi libro que me regalaron cuando yo era pequeña y tenlo porque no sé que no sé cuánto. Y ella me emociona en el momento y luego ya lo dejo ahí. Pero una vez dice que todo niño tiene que tener el principito. Todo niño tiene que tenerla. Niño y adulto. Sí, bueno, pero que una cosa. Porque es un libro que tiene mensajes para cuando eres adulto y cuando eres niño. Así que, y este está todo roto, pero es que me encanta. Tiene solera. Me encanta, sí. Aquí nada, tenemos ropa interior, el cajoncito del cangrejito, que esta es toda su ropa de cangrejito, bueno, ya de William. Que aquí tenemos toda la ropa que tenemos. Es gracioso que sacas ahí Spiderman, todas las ninjas. Sí, esto es porque, a ver, tiene un padre muy friki. Y este muñeco se lo regaló mi madre a El Aya cuando nació, se llama Boo. Bueno, no se llama Boo, pero le pusimos Boo. Y se lo regalamos, bueno, se lo regaló mi madre a El Aya cuando nació. Y era el muñeco que ella siempre tenía en la cuna. Y cuando, y lo ha tenido ella siempre, lo ha traído, se lo ha llevado a Estados Unidos, se lo ha traído para acá. Y ahora se lo ha regalado a William para que él sea su muñequito también. Y estamos muy contentos de que él haya accedido su muñeco a William. Sí. Entonces lo hemos guardado ahí para que no se ensucie. Y aquí chupetes, baberitos, calcetines, cositas de William. Muchas gracias vuestras también. Sí, sí. Cositas que le compramos nosotros. ¡Mirad! ¡Mirad! ¡Mirad este bodi! ¡Mirad qué cosa es más mona! Este es ya para cuando sea más grande, pero... Sí, eso es para 6 a 12 meses, creo que. Sí, pero su padre se lo tuvo que comprar. ¿Por qué? ¡Mirad! ¡Mirad esto, por favor! No me digáis que esto no es mono! ¡Sí! ¡Dios mío! ¡Mirad! 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 Y en fin, un montón de cositas aquí que... Bueno, un montón. No hay radio. Bueno... ¡Es muy triste! Vamos cogiendo eso. A ver, porque... Es que aquí tampoco podemos tocar más. Ya estoy casi... Exacto. Ya estoy casi de 6 meses. Yo cuando veo a otra youtuber que están de menos tiempo que yo y ya tienen todo el armario... Bueno, tiene la habitación de sus hijos ya en Perifo ya. Pero nosotros no... O sea, es una absurdez comprar cosas aquí para llevárnoslas. O sea, cosas que nos vayan gustando así por... Sí, pero si no, ¿no? Porque nos vamos a ir en nada y ya allí compraremos todo, le pondremos su habitación y todas las cosas. Entonces... Vamos a tener que ir un poco contra el reloj, pero no pasa nada. Así somos nosotros. No pasa nada. Y aquí ya tenemos el baño. Nuestro baño. El baño en suite, como se dice, ¿no? Sí, baño en suite. Dentro del master bedroom. Sí. Mira, algo que me gusta... Bueno, algo curioso de aquí, de las casas de Londres o Inglaterra en general, es que no hay enchufes en los baños. O sea, no hay enchufes en los baños. Y es un problema, porque nosotros... Yo tengo que coger una alargadera, enchufarlo ahí, para peinarme... Para usar el secador o las planchas del pelo. Pero yo creo que es por la humedad. Bueno, no sé, cultura. Sí, es por seguridad. No hay enchufes en ningún baño. De hecho, si vais a hoteles, lo más seguro es que tengáis un enchufe en el baño. Y si leéis bien, es solo para afeitadora. Solo para afeitadora, exacto. Shaver only. Sí. Es una cosa curiosa. O sea, si hay un enchufe, es solo para afeitadora. Para... Me quería afeitar. Me quería afeitar. Y esto también me gusta mucho, que quema, que está calentito. Lo tenemos siempre encendido porque es para las toallas que estén calentitas. Aquí tenemos nuestra ducha. Con... La ducha esta de lluvia. Sí. Y el... Y esto. Y el lavabo. Y el lavabo. Y el lavabo típico. Vamos, que no tiene... Poco más. Nada más. Y ya está, carameluchis. Estás con la cancioncita porque la ya se lleva todo el rato en el smule ese. Total, que nada, carameluchis, que... Que esperamos que os haya gustado. Esperemos que os haya gustado. Que os haya gustado. Joder, está lloviendo un montón. Total, carameluchis, eso. Que esperamos que os haya gustado. Que más tarde... Más vale tarde que nunca hoy estoy yo. Y que no... No podíamos irnos sin que vienes en el apartamento. Porque conocierais un poco también algunas cositas así de... Típicas de apartamentos de Londres. Como lo del baño. Sí. Cómo funciona la calentación. Sí. Y todo el rollo. Así que... Más vale tarde que nunca, como dicen hoy. Sí. Que esperamos que os haya gustado. Y nada, que para no hacer este vídeo más largo ya... Nos vemos mañana en el siguiente vlog. Ya un vlog normal y esas cosas. Así que nada, que os queremos un montón. Que si os ha gustado el vídeo ya sabéis... Darle a like. Si no estáis suscritos al canal. Suscribiros. Y nos vemos mañana en el siguiente vlog. Ponerle la cara que va. Que va. Adiós. 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 Adiós.